Hola, ¿qué tal? Soy Beriven y estamos de nuevo en Phasmophobia y en este vídeo te voy a mostrar todos los nuevos cambios de las cartas del tarot tras su última actualización. ¡Vamos allá! Si te suscribes, sería la leche. En primer lugar, os diré que este vídeo es un upgrade de la guía avanzada sobre las cartas del tarot que sigue siendo válida. Os dejaré el link a ese vídeo en la descripción y una tarjeta al final de este mismo vídeo para que podáis consultarlo si aún no lo habéis hecho. En este vídeo os voy a mostrar únicamente los cambios que ha sufrido esta posesión maldita tras el reciente parche de equilibrio 0.5.2.0. Las cartas del tarot, pese a su espectacularidad y hype inicial, tal vez eran menos poderosas de lo que debieran y en muchas ocasiones nos quitaban más de lo que nos daban. Tras este ajuste de equilibrio se han convertido en un objeto mucho más interesante. Los cambios solo afectan a dos cartas y son los siguientes. La primera carta modificada es la carta de la torre. Esta carta ahora puede obligar al fantasma a interactuar con el libro de escritura fantasmal, el proyector Dodge y las puertas, en lugar de hacerle únicamente interactuar con el entorno como sucedía anteriormente. De esta forma, si nos encontramos en la zona en la que está el fantasma y tenemos a mano el objeto adecuado para chequear la prueba, tras extraer esta carta podríamos descubrir las evidencias, escritura fantasma, proyector Dodge o huellas dactilares, si fueran estas alguna de las pruebas del fantasma. Y en segundo lugar, el cambio tal vez más espectacular es para la carta de la suma sacerdotisa. Esta carta ha recibido una nueva funcionalidad que debería ayudar a sacar una antes cuando estés jugando solo. Anteriormente, cuando jugabas en solitario o si jugabas en equipo pero no había ningún jugador muerto, extraer esta carta era intrascendente. Ahora, con la nueva funcionalidad que se le ha implementado, robar esta carta cuando nadie esté muerto revivirá al próximo jugador que muera, sea por la causa que sea, ya sea por extracción de la carta del ahorcado o bien por ser víctima del fantasma durante una cacería. Y además, esta funcionalidad también es válida cuando juegas solo, de forma que podrías revivirte a ti mismo si mueres más adelante en tu partida. Estos dos cambios hacen que ahora mismo las cartas del tarot sean probablemente la posesión maldita más OP del juego, ya que, aunque su uso sigue suponiendo riesgo e incertidumbre, las consecuencias positivas de su uso compensan ampliamente este riesgo. Como te he dicho anteriormente, te dejo arriba una tarjeta a la guía avanzada de las cartas del tarot. Conseguir grabar una partida en la que saliera la baraja del tarot y la carta de la suma sacerdotisa me ha supuesto varias horas de pruebas, por lo que, si te ha gustado el vídeo, te pediría que le dieras like, y si te suscribieras al canal y activaras la campanita, sería la leche. Nos vemos pronto en nuestra próxima locura. Hasta pronto, chao.